Un niño nos nacerá, y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 23 de diciembre. Además, estoy de fiesta, porque el día de hoy cumplo 57 años. Estoy muy contento, por eso te pido que reces por mí, por el Padre Sergio, porque hoy es mi cumpleaños. Yo sé que vas a decir, el Padre Sergio siempre nos pide que recemos por esta persona, por esta necesidad, y ahora hasta por su cumpleaños. Discúlpame, pero reza por mí. Te lo voy a agradecer muchísimo. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscarán. El mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie? Cuando aparezca, será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor, que refina la plata, como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví. Y así, podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados, como en los años antiguos, he aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 24, vamos a decir todos juntos, descúbrenos, Señor al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Dios, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos, descúbrenos, Señor al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Todos, descúbrenos, Señor al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme, y le enseña el sentido de su alianza. Todos, descúbrenos, Señor al Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones, y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, No, su nombre será Juan. Ellos le decían, Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿Cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanito y hermanita, te agradezco de todo corazón que estés conmigo en este día tan maravilloso. Es 23 de diciembre y es mi cumpleaños. Te agradezco tus oraciones y todas las palabras tan bonitas, pero desde luego también regáñame. Si sientes que el Padre Sergio se está saliendo del huacal, te doy permiso de que me llames la atención y que me digas, hey Padrecito Sergio, ese no es el camino al paraíso. Claro que sí, tienes mi plena confianza, porque lo que yo más quiero es irme al paraíso. Y fíjate, en este día de mi cumpleaños quiero agradecerle a Dios y a ti también por la confianza que me dan. Primeramente le agradezco a Dios que me dio el don de la vida. Gracias de todo corazón, porque me regaló una familia maravillosa, un pueblo increíble. Y además le agradezco a Dios porque me llamó a servirlo como sacerdote católico. Me siento muy contento y la verdad todos los días despierto maravillado, porque fíjate cómo el Señor Jesús se fijó en mí, en un pobre muchacho de pueblo, en un muchacho tan travieso, porque no me dejarán mentir los que me conocieron, vaya que era travieso. Tengo tantas cicatrices en el cuerpo y todas fueron por andar jugando con la bicicleta, con la patineta, con la avalancha o por andar corriendo. Pero bueno, esa es otra historia. Le agradezco muchísimo a Dios que me haya llamado al orden sacerdotal y le pido todos los días que me permita servirle hasta la muerte, hasta que Él me llame. Quiero ser sacerdote. Y un sacerdote bueno, al menos un sacerdote decente. Yo sé que todos los demás sacerdotes del mundo mundial son mucho mejor que yo. Por eso, al menos que sea un sacerdote decente, que no se niegue a platicar con nadie, que no niegue el sacramento de la confesión, que siempre tenga tiempo para las personas, en especial para los pecadores, que quieran regresar a la iglesia católica, le pido a mi Señor que me ayude todos los días y que también me corrija, porque así como yo los corrijo a ustedes, Dios también me corrige a mí, porque hay cosas que no hago tan bien y también debo de entrar en cintura. Por eso, le pido a Jesús que me conceda la gracia de tener un buen corazón, darme cuenta de mis errores y corregirme a tiempo, porque yo me quiero ir al paraíso. Así es que gracias, Diosito, por tenerme tanta confianza. Gracias por tanto amor, porque tú me has sostenido siempre y porque me amas muchísimo, a pesar de mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Y gracias también a todos ustedes que son parte de esta parroquia digital. La verdad, me siento muy, pero muy contento y muy afortunado porque ustedes son maravillosos. Cuando leo los comentarios, todos son muy bonitos. Al inicio pensé que habría muchísimas personas que se quejarían del Padre Sergio, pero ahora me doy cuenta que no, que ustedes son personas muy buenas, que me ayudan y me dan esperanzas. Les quiero muchísimo y saben que rezo por ustedes y por sus familias. Les agradezco la confianza que depositan en mí para ponerme sus intenciones. Yo con mucho gusto se las presento a Dios, mi Señor, y le pido todos los días por ustedes para que me los llene de muchísimas bendiciones. A lo mejor el Padre Sergio no sabe hacer muchas cosas, pero lo que sí sé es hacer oración. A lo mejor no lo hago tan bien tampoco, pero bueno, tú sabes lo que quiero decir. Hago oración, que es lo más importante. A lo mejor no es tan buena, pero la hago todos los días y siempre tengo presentes tus intenciones. Dame un abrazo virtual lleno de cariño en este mi cumpleaños. Y por favor, haz una oración por mí. Si tienes un poquito de tiempo el día de hoy, te agradezco que pidas por este sacerdote tan pecador y que tantos errores ha cometido y que tanto le falta. Gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones y sobre todo, gracias por su cariño. Que Dios les pague por su caridad. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén.